Bienvenidos a Universo ES, hoy estoy conmigo Jesús y nuevamente para completar esta serie de videos que hemos lanzado el día de ayer ¿Quién quién debe ser? En esta ocasión, ¿Quién debe ser la saga central? ¿O quién debe ser esa línea de cuatro? ¿Quién debe ser la defensa de la selección en este partido ante Estados Unidos? Recordemos que tenemos hoy el video de quién debe ser el portero, quién debe ser el delantero centro, así que los pueden ir a revisar Pero este es un nuevo video. Y justamente para este análisis me estará acompañando mi amigo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, hermano? Hola, ¿Qué tal, Eric? Como siempre, un verdadero placer, gracias por invitarme para esta charla Y bueno, sí, un análisis interesante, a ver quién puede hacer la defensa para el partido contra Estados Unidos Vamos a ir revisando un poquito lo que serían los convocados en defensa, darles un poquito de contexto para seguramente comenzar ya el debate Brian Tamacas, jugador que lleva cerca de 14 minutos porque recién se pudo incorporar a los trabajos del Oakland Roots Equipo de la USL Como les he mencionado, él había fichado por este equipo, el tema del visado, todo eso tomó su tiempo Él entrenaba con la selección, hacía microciclos, pero sí que es verdad que el ritmo futbolístico apenas tiene 14 o 17 minutos Que no lo hizo mal entrando, pero que vimos que en ese partido ante Honduras se vio la falta de ritmo con la que viene Pero aún así es una pieza importante, aparte que jugó a pierna cambiada, por decirlo así Porque invirtieron posiciones con Alex Roldán, que ya estaremos comentando ello Luego está Nelson Blanco del North Carolina, que este sí es el único lateral que tenemos por izquierda Es el natural en su posición, por decirlo así A pesar que él en su formación desde el Desonate en adelante había jugado como un 10 Pero ya profesionalmente con el equipo de la USL One lo hace como el lateral izquierdo en Nelson Blanco Eric Zavaleta, Los Ángeles Galaxy A pesar de que tiene cerca de 17 minutos, creo que fue jugando ante el Dallas Esto con Los Ángeles Galaxy en tres partidos que van de la MLS Pero él hace en febrero, recientemente jugó cerca de tres partidos amistosos, uno de titular Así que por ritmo futbolístico viene bien Y lo vimos justamente ante la escuadra de Honduras que respondió bastante bien Por eso es diferente el caso de Zaleta, Brian Tamacas Porque Zaleta tiene no solo pretemporada, sino que varios partidos amistosos que hizo en pretemporada Y más en los pocos segundos que ya ha podido disputar en la actual MLS Tenemos a Roberto Domínguez, del club deportivo fast Jugador que en su momento fue importante para el profundo Pérez Tuvo una pequeña caída, por decirlo así Pero está comenzando a levantar su nivel Y al igual que Rudy Clavel, creo que son niveles muy parejos Ante la selección de Honduras, Roberto Domínguez lo hizo bien Y Rudy Clavel la verdad es que tampoco desentonó cuando ingresó Luego tenemos a Romulo Villalobos, de Dragón Creo que está un estalón menos por debajo de Roberto Domínguez y Rudy Clavel Pero en caso de necesitarlo, ahí está Alexander Roldán, del Seattle Sonder Que como el profe ya ha mencionado, efectivamente para este proceso Ya va a ir con su posición natural, que es la de lateral derecho No así como lo hizo la anterior temporada O bueno, como lo venía haciendo con la selección Que era un poco más de volante Ir mutando, ir cambiando posiciones de acuerdo a las necesidades Que se vayan dando para la selección De acuerdo a los partidos o los rivales que tenían en su momento Y luego finalmente, William Canales de Alianza Este también lateral por derecha Que el profe Hugo Pérez en los últimos partidos Vio que destacó mucho con Alianza Y dijo, lo voy a convocar Aunque no fue parte de muchos microciclos Le terminó de llenar el ojo en algunos partidos Más que todo en esos partidos internacionales Ante el Fidel Y dijo que bueno, lo quería para esta convocatoria Así que estos son los nombres Jesús Ya hemos dado un poquito de contexto Y yo, antes de entrar en la discusión Voy a dar rápidamente mis cuatro jugadores Que van a estar en la saga central Y luego, si Jesús me comentas Cuáles tienen tus variantes Voy a debatir un poquito los jugadores que tenemos ahí Nelson Blanco, yo creo que lo pongo como lateral por izquierda Brian Tamaka se ve que le falta ritmo Yo creo que es una alternativa interesante De acuerdo a si se cansa Roldán O si Roldán lo quiere posicionar más adelante O si lo quieren cambiar en el partido Digamos, segundo tiempo Por las necesidades del compromiso Roldán-Bolivalencia Porque es muy bueno En varias posiciones Se lo saque el lateral derecho Entonces puede ingresar por ahí Brian Tamaka Entonces es una herramienta interesante el cambio Y bueno, repito Por falta de ritmo Yo creo que lo saco ante Estados Unidos Lo dejo a Nelson Blanco Que me gustó lo que vi Y que ya hace tiempo Cuando debutó con Bolivia Y ha venido jugando partidos ya con selección Me gusta mucho a Nelson Blanco Como lateral por izquierda Y como lateral por derecha Finalmente a Alexander Roldán Uno de nuestros capitanes Pareja de centrales Eric Zabaleta Los Ángeles Galaxy Y Roberto Dominguez Más que todo porque ya tuvieron un partido junto Jugando ante Honduras Y de ahí se entra Rudy Clavel A ver, tampoco voy a hacer tanto drama Pero sinceramente Por la química El último compromiso Sería mi línea de cuatro Romulo Villalobos Creo que lo descarto Por ahí en centrales No creo que sea ninguna novedad Una sorpresa De cara a este compromiso Y bueno, William Canales Lo que le decía También puede ingresar a la sorpresa Pero al no estar muy habitual A la selección Ser uno de las novedades En la convocatoria De pronto por ahí Va un poco mi descarte Así que finalmente Para mí sería Por derecha Roldán Por izquierda Nelson Blanco Pareja de centrales Roberto Domínguez Y Eric Zabaleta De Los Ángeles Galaxy Jesús Sí Estoy bastante de acuerdo Lo único El tema de lo de Roldán Porque digamos que Normalmente no Ha jugado Más adelantado Pero frente a Honduras Como bien decía Hugo Pérez Pues volvía a su posición Pero claro Yo no sé Si va a repetir Lo mismo La misma fórmula De seguir dándole a Roldán Su posición Más natural O si a lo mejor Pues va a Hacer una pequeña variante Y va a volver a ponerlo En el centro del campo O digamos En banda Más ofensivo Y poner ahí A Brian Tamaka Esa sería mi única duda De resto Yo creo que Estoy bastante de acuerdo De poner a Nelson Blanco Que pesa su juventud Jugador Que yo diría Que siempre rinde Que siempre Está disponible Que es raro Que te vaya a ser Un partido malo Es bastante responsable Y bueno Pues la pareja Que gusta Con Roberto Domínguez Y también con Eric Zabaleta Aunque sabemos Que no Eric Zabaleta Tampoco está pasando Por sus mejores momentos A nivel clubes Pero bueno La jerarquía que tiene Experiencia Altura Yo creo que Es bastante probable Que veamos Esa pared Claro Acá El punto de inflexión Va a ser siempre El capi Roldán Porque por su Puebla Valencia Y de acuerdo A las necesidades Del rival Algo de último momento Es el jugador Que puede cambiarte Y porque te puede Poner cualquier posición Bien Que te puede responder Tácticamente Sabemos lo que es Roldán O sea De lo mejor Que tenemos Entienden No necesitas Que hable Muchas instrucciones Para comprender Lo que el propio Pérez pide Tácticamente Dentro del campo De juego Y luego En funcionamiento Pues siempre Está ahí En los papeles Siempre te cumple Pero por supuesto Lo que ya no es ver Más en esa posición Natural Por derecha Como lo hacía En el Sierra El Sonder Por lo que te genera En ese equipo Decía bueno Acá también Necesitamos eso Y más que todo Con la incorporación De Brian Hill Ya va a tener Un hombre de referencia Entonces vas a tener Un hombre Al cual vas a poder Alimentar Con centros Al cual puedes Abastecer Justo con Con lo que hace Roldán En su equipo Ahora ya lo puede Hacer con la selección Con ese Nueve más referencial Que por cierto Profu Pérez Vende declaraciones Ayer o hoy en la mañana Y decía Que en pocas Realidad Hill va a jugar Porque va a jugar Brian Hill Hablando de él No se sabe si De titular Debuta ante Estados Unidos Así que Con esto de mí me aclaro Que o juega mucho O ingresa el titular O al cambio Pero jugando mucho Entonces creo que Ese es el punto De inflexión Blanco Porque ya Tiene experiencia O sea no me parece raro Que lo pongan En este partido Porque él ya jugaba Ante Estados Unidos En estas mismas circunstancias Ingresando el cambio Entonces él Yo sabe lo que es Enfrentar este rival Así que no es nada raro Y Brian Tamacas Lo guardo Guardo justamente Por el desgaste Porque seguramente Ante Estados Unidos Los laterales Van a tener que subir Mucho y bajar Entonces en ese desgaste Brian Tamacas Puede refrescar posiciones O saber adelantar A Roldán Para dejar a Tamacas En esa posición Por lateral Y por derecha Entonces yo creo que Iría así Zabaleta Roberto Domínguez Nelson Blanco Y finalmente Alexander Roldán Y con Brian Tamacas Incluso desde lo táctico Importante Ingresando al cambio Algo más que nos quieras Comentar Jesús Bueno Veremos Saldremos de De duda Vamos a ver Esa variante Lo que comentábamos De si poner a Roldán Más adelantado Y ve Que Tamacas Pues está Con más ritmo Del que pudimos Apreciar Frente a Honduras Pero Yo creo que Está bastante Bastante claro Igual ya sabemos Que Hugo Pérez A veces puede sorprendernos Así que Veremos a ver Si estamos En lo En lo acertado O por el contrario Aquí la duda Aquí la duda Más sería Creo que Con los laterales Nelson Blanco O Alexander Roldán Dependiendo De lo que el profe Disponga Ya para este Próximo De Estados Unidos Ahora Y sin más Yo me despido Jesús Como siempre Muchas gracias Por invitarme A tu canal Y bueno Estar hablando Sobre fútbol Que al final Es lo que Lo que más nos gusta A todos Así que bueno Nos vemos En próximas ocasiones Chau chau